Hola, hace bien poco pasé unos días en el echauren y Francis me pasó la receta del plum cake. Es realmente sencilla y queda buenísimo, incluso cometiendo errores. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de mantequilla en una olla y cuando esté deshecha añadimos una manzana golden pelada y cortada en cubos. Lo tapamos y lo dejamos unos 10 minutos a fuego lento. Por otro lado, ponemos en un bol 75 gramos de pasas y las cubrimos con ron y las dejamos así mientras preparamos la masa. Necesitamos mantequilla empomada. Es muy sencillo, hay que sacarla de la nevera un par de horas antes y así está blandita para que la podamos manipular. Añadimos el azúcar glass y lo mezclamos todo bien. Si no os ve nadie podéis hacerlo con las manos. Cuando está bien mezclado añadimos los huevos de dos en dos. Y tenéis que hacer caso a Francis, que dice que tienen que estar bien atemperados porque si no se cortan. Es decir, que también los tenéis que tener fuera de la nevera y a temperatura ambiente. Yo no le hice caso y se me ha cortado. Aún así conseguí recuperar la mezcla. Fijaos como se corta. Y si estaba bueno así, imaginaos si no se me corta. Ahora se trata de añadir la harina poco a poco, en unas 6 tandas. Y mucho mejor si la harina está atamizada. Pero como estoy en medio de una mudanza, no tengo aquí el tamiz. Ahora es un buen momento para añadir la levadura de pan disuelta en un poquito de agua y la levadura en polvo. Ya sabéis, al final del vídeo tenéis todos los ingredientes. Por último vamos a añadir la fruta bien escurrida. Lo mezclamos todo bien. Y lo volcamos sobre un molde untado de mantequilla y espolvoreado con harina. Y lo vamos a meter al horno unos 15 minutos a 180 grados y unos 20 minutos a 150. Si os queda crudo por encima, los últimos 3 o 4 minutos podéis poner el grill y se tostará bien. Y el plum cake se abre por arriba, no os preocupéis. Y este sí que es un desayuno de campeones. Espero que os guste. Un abrazo. Hasta luego.